Música Niños graduados, esta es su primera etapa de preescolar. ¿Quién nos dice que estos niños pueden llegar a ser un ingeniero, un médico, una trabajadora social, una maestra? Papás, gracias. Dedíquenle más tiempo a disfrutarlos porque es el mejor momento de ellos para estar con ustedes. Gracias, Ibermé. Un fuerte aplauso para todos.